¡Hola! Estás en Comunicastor, las noticias del acontecer universitario. Yo soy Yami Rodríguez. Y yo soy Enrique Ocio. ¡Bienvenidos! El día 29 de noviembre, nuestra Casa de Estudios firmó un convenio con la Asociación de Industriales Unidos por México, SADCB. Esto en beneficio de nuestro estudiantado y el sector productivo. Con el objetivo de prevenir la violencia escolar, el día 1 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado impartió la plática Seguridad Escolar, la cual estuvo dirigida al alumnado de primer cuatrimestre de nuestra universidad. Los temas abordados fueron bullying, violencia, droga y prevención del delito. Se llevó a cabo en nuestra institución la exposición de prototipos mecánicos presentado por la División de Mecatrónica. En el evento se presentaron casi 50 proyectos y se contó con la participación de 241 alumnos y alumnas. Además, se contó con la presencia del sector industrial y padres de familia de nuestra comunidad universitaria. Poniendo en alto el nombre de nuestra institución, la alumna Abigail Genis obtuvo el tercer lugar en el concurso nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil 2022. Muchas felicidades, Castora. Eres orgullo, UTP. El Departamento de Recursos Humanos y el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación implementarán en nuestra universidad la norma oficial mexicana 035, la cual busca identificar distintos factores de riesgo a la salud del personal a fin de garantizar su bienestar mental y emocional. Ahora vamos con nuestra compañera Citlaly López con las notas deportivas. Gracias, Yami. Estas son las notas. Esta semana fue de ganadores. El pasado 28 de noviembre, el equipo de fútbol de nuestra universidad se posicionó en el tercer lugar de un total de 46 participantes en la Liga de Campeones que se realizó en Puebla. Además, el equipo de docentes y administrativos de nuestra casa de estudios se impuso ante el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmeluca con un marcador de 34 sobre 17. ¡Felicidades, Castores! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esto fue Comunicastor. ¡Hasta la próxima!